qué tal esto es su canal de estilocracia donde vamos a recordar todo el tiempo que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y el estilo tiene mucho o por lo menos algo que ver con la moda y de la moda hay algunos puntos o algunos aspectos que debemos deberás tomar muy en cuenta antes de adoptarla como un método de vida o un método de estilo el estilo es el estilo y la moda puede influir en el estilo o puede no necesariamente influir en el estilo pero vamos a ver cuáles son esos puntos que debemos tomar en cuenta antes de tomar algo que venga de moda primero que nada menos es más procure no tener prendas excesivamente llamativas básicamente deben ser prendas útiles que le puedan servir por mucho tiempo y para muchas ocasiones no necesariamente para una sola ocasión por eso le digo usted que menos es más no compre demasiadas cosas no compre demasiada ropa y limítese a los colores básicos sobre todo colores neutros como los muy oscuros como negro marino y gris o los claros y los claros considera una cosa los colores oscuros son básicos para la vida cotidiana pero los colores claros si reflejan un un estilo de vida de dinero ya muy viejo de dinero ya de muchas generaciones toma en cuenta que la la selección del color proviene ya de una educación familiar que trae este consigo esta consigna de vestir siempre de una manera de en la que menos es más y los colores son y muy importantes para definir la personalidad de cada quien en el otro punto que es importante que resaltemos en asuntos de la moda es que la moda no necesariamente debe influir en nosotros nosotros debemos desde temprana edad encontrar un estilo que nos defina que represente lo que somos o lo que pretendemos ser pero básicamente lo que somos y en ese estilo no caben necesariamente las tendencias de moda puede uno tomar algunas cosas que podrían ser útiles útiles para la personalidad o para destacar ciertos aspectos en ciertos momentos de la personalidad o persona de uno mismo pero lo que importa no es la moda ni las tendencias lo que importa es el estilo y ese no se nace con él se aprende con el tiempo y en el camino y cuando usted ya aprendió cuál es su estilo difícilmente va a permitir que una tendencia permee en su forma de vestir en su forma de actuar en su forma de caminar en su forma de ser o en su forma de hablar incluso su conducta su personalidad su personalidad su presencia siempre están definidas por el estilo que usted ya definió desde que era joven el otro punto que hay en estos asuntos de moda es el conocimiento preciso y exacto del cuerpo de uno considerando que el cuerpo va cambiando de forma conforme pasan los años porque conforme pasan los años los tejidos se cuelgan los huesos se debilitan incluso se llegan a cortar un poco y lo que ocurre con más frecuencia es que uno sube de peso no es lo mismo tener 20 años y un cuerpo esbelto que tener 70 años y un cuerpo más o menos presentable pero ya no puede ser tan esbelto como el que se tenía cuando uno era un joven de 18 años hay que conocer bien el cuerpo de uno y tomar en cuenta esta regla fundamental del estilo la ropa siempre debe estar ajustada a la silueta no importa si es una silueta delgada esbelta robusta o un poquito gordita pero la ropa debe estar siempre ajustada por un sastre a la silueta de uno con objeto de disimular los excesos de los años o los excesos de la comida para que uno pueda decir siempre de una manera no necesariamente de una manera hermosa o guapa sino de una manera en la que no se noten los excesos de comida o los excesos de bebida a los que uno ha sometido el cuerpo durante muchos años siguiente punto a considerar en asuntos de moda son los accesorios y hablemos de los accesorios masculinos básicamente procure usted amigo estilo carta y amigos de estilo castia usar siempre accesorios que no sean dorados o que no sean de oro en todo caso que sean de oro blanco pero que sean de acero o de platino o de plata no use cosas doradas porque resulta ser un poco demasiado evidente la intención de verse como una persona con dinero cuando usted usa accesorios en color plateado realmente habría que ser un experto y un ojo muy bien educado para definir si tal accesorio es platino, es iridio, es oro blanco o plata o simplemente acero, bueno el acero es muy fácil de entenderlo pero entre plata brillante, plata mate, iridio, platino y oro blanco si habría que tener un ojo muy educado para distinguir un metal del otro por eso le sugiero a usted que mejor use siempre los accesorios en plata o en colores plateados o en oro blanco para evitar que su personalidad se vea un poquito salpicada de esa intención de aparentar una riqueza que bien se tiene o no se tiene pero el usar accesorios de oro dorado es una franca intención de ostentación amigos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para nosotros es muy importante su presencia y su compañía y su colaboración para este canal y les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram y en todas las redes pues nos puede usted encontrar de alguna manera, siempre busquen Youtube Estilo Gracias y Estilo Gracias Clásico y en Youtube los van a conducir a nuestros canales para que estemos siempre en contacto y podamos contar con las colaboraciones de ustedes y con los temas que les interesa que abundemos y con mucho gusto lo haremos, gracias por su presencia